¡Suscríbete! Salud en tu canción, es un trinito al señor Antonio Aguilar Le vamos a dedicar unas palabras al mono en el transcurso de la canción Lo voy a dedicar a mi compadre cuando estaba allá sintonizando desde Celaya, Guanajuato Desde Macal en Celaya Dicen las palabras así, esperamos que nos guste, dice Un tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, nadie te extraño más Las noches sin ti Arrata mi soledad Y a veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si viera Si viera Si viera Si viera Si viera Si viera Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Yo espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Dando un paso a la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieres que se los diga Yo soy una alma sin dueño A mí no me falta nada Para mí la vida es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas Me mueran de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin, también la debo Y el día que yo me muero No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y ya muerto voy a llevarme Y como decía Como decía don Antonio Aguilar Nunca dejemos de hacerle un favor a alguien Cuando podamos hacerlo Porque al final Ricos, pobres Las personas más poderosas Y las más pequeñas Vamos al mismo lugar Y lo único que vamos a llevar Nosotros no podamos ¿Verdad, Bruno? Con honor Nos va a dar un puño de tierra ¡Verdad, Bruno! ¡Verdad, Bruno! Un truco con el señor Antonio Aguilar ¡Verdad, Bruno! ¡Verdad, Bruno!